La Vamos a ver Ya va Remix aquí esta cosa Ya va aquí está Aquí la única que me sale Alfa, el jefe, por Lil Pong, Coronao Now Ahí está, ya puse remix Voy a poner esta No, eso no sale Escucha esto Bueno Esto es lo único que encontré que hice Pero cuando hice ¿Quién prendió a Lalo? ¿Qué pasó? A este Ale salió una escala legendaria A este Ale salió una escala legendaria Apláudale Valeria No necesita aplauder gente rara Bah, Valeria, que no necesita aplauder gente rara ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, a ver Ah, ya no creo Ahí está Hola baby, ¿cómo estás? Bien, mamá me quedo con la tope Muy bien ¿Sabes que soy de tu novia? Déjame matar, déjame matar No, no, la despedida es soltera Pues deberías averiguar bien que hice Para que sepas donde te da la cara Pero, ¿sabes qué? Pero usted no está soltera A ver, voy a escuchar Dame Un trocho de oripa Mira Mira Antes yo creía lo que me decían Y lloraba por puta Pero ahora no miro y estoy en la mía O loco ¿Qué pasa? oye está matando aquí hay pescado aquí hay pescado muchos jugaron conmigo y hicieron que yo no creía mi hija que te pudo más duro que te pudo más duro ah? si te pudo más duro 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 dale porque no se me da pena porque si no eeeeh es el libro al calder se puede secuestrar y yo se puede secuestrar uuuh acá van de reviv... quítate stevan ¿Cómo que si yo no soy? quítate ¿Por qué hace así? ¿Por qué hace así? Me parece muy loco Oh, pero fue Perdón, señor Motocanador 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 Ay, más gente, fastidio Ya va, pues Yo lo maté ¿Por qué soy tan agresivo? Ah, disculpa, pues Me comporto un poquito más Yo pensé que fue una... Ay, concha, en el pico el pipí, espérate Mira, mira, lo que está Bueno, lo voy a humillar ¿Vas a ver qué? Disculpa 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 Dame eso, dame eso A ver Yo digo con los oídos Yo digo con los oídos Bueno, mañana me quiero despertar Lo más tarde que pueda Para que sea rápido La una y media Para irme, man Porque no quiero Quiero salir, loco No, hombre, no tengo nada que hacer en mi casa Está pegado al play Imagina, llegas al cine Y tú me ves ahí Durmiendo No, hombre No, joder Cállese Kármán, kármán Kármán Eso no me haces tú Pedo Nos vamos a tu casa de kármán Vamos a las luces Te vamos a meter en una cotufa Kármán Kármán Mira, aquí hay botiquín Kármán Kármán Yo, yo Dale, papá Dale, papá Dale, papá Yo 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 Hola Yo Soy Ma Má Má Y Te Quiero Y te quiero Decir Voy a decir y te quiero decir Otro botiquín por aquí Él Fue A Su Ya verá Ya verá A ver Una Serie De Carmelan Pero Su Le dijo Era Bueno Tenía Debería Debería Hacer Una Funda Debería Debería Estar Afuera De Para De Para De Para De 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 A la 1.20 1.20 1.20 1.10 Que A esa hora Yo voy saliendo No 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 te moriste No No loco Si 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 Quiero Si Quiero Si Quiero Quis No 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 Grita Pa Más 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 Tranquil y más fastidioso sepana dale alala tu revito revito reg dale 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 uno de vida mano yo yo tuve tuve uno de vida mano un botequín fino dios esto no mira pendiente que este para nada yo me voy a curar mano cuantas botequines tienes este yo tengo yo tengo material y tengo full yo te regalo buenísima que bueno este bueno bueno va a armo va a armo va a armo va a armo toma esta mini escudo hay que ver el prisa el prisa, esta buena esa, esta buena esa, dile que lo admiro bueno tuvieron un apuntico de matate este ay esteban, esta ultimamente muy sarcástica mira mira uy 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 ya va mi p90, la prendi yo no la tengo, no yo tengo su fusil azul yo no te robe nada, yo tengo su fusil azul tonto mandale un mensaje mio, el de calvo 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 mira mira gente porque no coche hermano, porque se me pone el el me pone el inventario a mi a mi maya pues jajaja mano este ya no hagas asi este ya me pones muy nervioso me da, me da, no se mano, uff me dan cosa, esa cosa efectivamente mira mira pi por pi de que se te pasa mas bonito se dice este seba uuuh mano deletreado llevo tiempo sin decir deletreado hay uno que esto tiene cubo qué fastidioso mamá no que te rozaron en mi paso mira mira aquí aquí aquí, toma lo bajé uno que estaba por allá lo bajé están tocados, están tocados lo bajé, es el que, ese está tocado, el que está por ahí que viene vamos a enchufar unos mini ahí está Sí, mano, en alta, toma Mira, ¿tienes algo para curarme? ¿Y el que yo baje? No, no lo revienen, ahí está el Ludwig Uh, mano, tiene un escudo grande Uh, buen ardo Salud para la Coscu Army Mano, tiene... Uh, vente para acá, vente para acá, Esteban Mano, ve cuánto... Tiene tres escudos grandes, toma Ya, concha, concha Estoy nervioso Mira, mira, mira Ah, full pelado Ya, mira, mira, chócala Toma ¿Nos vemos? Parece...